Mi número para el sorteo especial de Cruz Roja acaba en 12 más 1, como los mundiales que he ganado y como las 717.612 más 1 personas en situación de extrema pobreza que Cruz Roja ha ayudado. Cada número de este sorteo acaba con algo. ¿Con qué va a acabar el tuyo?